Bueno, para los amigos de Musimedic que nos siguen por YouTube, yo soy Hugo, ya me conocen. Y una de las gratas sorpresas de mi vida fue haber encontrado a Jorge, que también lo conocen en los videos, y a Iván, que ya lo presenté en videos. Pero Iván, que es un chico que va a cumplir 17 años, que tiene un virtuosismo especial, está dotado por la naturaleza con la varita mágica de la música, representa para mí un hijo postizo, musical, que puede exponer en las manos lo que mi cabeza quisiera y yo no puedo. Ustedes me comprenderán porque a muchos nos pasa esto. Todos tenemos una limitación. Hace muy poco tiempo, soy un poco el asesor musical, porque la virtud ya la tiene, y estoy seleccionándole el repertorio. Bueno, le he dado una serie de melodías que estoy subiendo estos días, entre los cuales ustedes ya van a ver, y es impresionante la velocidad en el tiempo, la forma en que él las desarrolla, incluso melodías tangueras de la época más de mi juventud, donde va a él explicándole el sentido de la música a las expresas como si fuese ya un veterano. Así que, una de las melodías que me las pasó a alguno de ustedes de YouTube, no me acuerdo si fue Paolo o quién fue, que se llama Fisarmónica Impasita, se la di hace unos días. Y acá tienen el resultado. Los dejo con Iván y los demás videos que van a ver. Gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!